Música Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad que para nosotros es un lujo venir a compartir particularmente esto que vamos a contar hoy con toda la audiencia porque muchas veces nosotros en Agropago estamos acostumbrados a hablar sobre la plataforma, la tecnología cómo funciona, cuáles son sus características técnicas pero hoy venimos desde otro lugar a contar la cocina, lo que hay adentro, lo que hay en el corazón y por qué fue tan bien aceptado nuestro producto Las mismas personas que hacen Agropago son las mismas que van a estar contando lo de la cocina y los que viven la cocina Bueno, sí, nosotros somos parte obviamente de ese equipo, así que entre Sol y yo vamos a tratar porque la cultura, como bien sabés, al igual que la cultura de un país si bien se puede comentar con palabras, pero hay que ir y vivirlo a veces para poder vivenciar realmente a fondo lo que es esa experiencia pero vamos a hacer un gran esfuerzo para tratar de transmitirlo con nuestras palabras cuáles son las cosas que nos movilizan, cuáles son las cosas que realmente hacen que nos levantemos todos los días a la mañana y nos den ganas de ir a ese espacio a seguir creciendo Soledad, bienvenida a Río Tercero, bueno, junto a Ignacio a presentar Agropago esta empresa cordobesa que, a ver, corregime o confirmalo, es una empresa que combina innovación con el campo, con la agroindustria Sí, es una vintage del sector del agro y bueno, y en realidad lo que nos representa y venimos a compartir en este momento es la forma de trabajo, más que nada Felices de, bueno, de participar y desde mi rol como responsable del área de bienestar me encantaría que quienes quieran implementar hoy alguna estrategia de bienestar en sus organizaciones se puedan llevar a alguna idea, alguna herramienta para poder empezar cuando quieran a poder difundir e implementar estrategias de bienestar Bueno, cuando hablan de bienestar, la verdad que está buenísimo e impacta porque está bárbaro tener buenas relaciones y bienestar dentro del trabajo, ¿no? ¿Cómo se hace ese trabajo mínimamente? ¿Cómo se logra esa...? Imaginamos con estrategia, con mucha planificación Mucha conversación, yo la verdad es que creo que las cosas pasan en el momento que tienen que pasar y si a mí me hubieran invitado a dar esta charla hace cuatro años probablemente no hubiera sabido por dónde empezar porque esto fue una construcción de cuatro o cinco años de aprendizajes de compartir, de conocernos como equipo, de conversar y entender al otro y así fuimos formando esta estrategia, esta forma de trabajo que bueno, hoy la verdad que nos da un montón de satisfacciones y es lo que nos encantaría poder compartir para aportar desde nuestro lugar en el bienestar de las organizaciones Para nosotros también fue un desafío estando en la ciudad de Córdoba y yo particularmente que vengo del palo de la tecnología entender también esa idiosincrasia del campo, del agro pero animarnos a apostar a realmente entender que las nuevas tendencias hacia una mirada integral de las personas no solamente un engranaje que está cumpliendo un rol en un lugar determinado sino que la persona cuando se encuentra en su mejor versión es cuando mejor da y mejor hace la actividad que esté haciendo hacer esa apuesta aún en sectores donde por ahí no estaba tan difundido fue bueno, algo que nos reditó mucho porque creo que los clientes, los proveedores no solamente los colaboradores sino clientes y proveedores en el caso de clientes, gente del agro cuando entra en contacto con nosotros percibe que hay como una mirada que no es únicamente técnica, que no es únicamente tecnológica que hay una vueltita más que tiene que ver con tratar de dar un servicio de tratar de escuchar escuchar atentamente a lo que el cliente me está expresando no tratar de venderle, imponerle algo que tengo y que quiero que me compre tratar de escucharlo, tratar de entenderlo si mi solución es la mejor comunicársela o tratar de que la utilice y si no es la mejor también establecer un vínculo más a largo plazo que para mí tiene que ver con eso puertas para afuera, lo mismo hacemos puertas para adentro con nuestra gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!